¡Muy buenas amigos de YouTube! ¿Qué tal? Aquí Raúl SGM7 de Gamer comentando en un nuevo gameplay de GTA V Online y sean bienvenidos amigos al decimocuarto capítulo de la serie de las misiones de taller y estoy aquí con mis socios y amigos Spider Giri y el maestro Serif Marcos. ¿Qué tal chicos? Buenas Raúl, ¿qué tal tío? Buenas amigos, hoy ha llegado el gran día de hacer amigos el robo del contrato de información. Sí amigos, recordad que en el decimotercer capítulo lo que hicimos fue pues, bueno, en este caso pues os voy a recordar un poquillo porque no, os voy a recordar lo que hicimos amigos en el decimotercer capítulo que lo primero que muchísimas gracias porque en el decimotercer capítulo ni más ni menos que lo retamos con 7 likes solamente faltaban 3 likes más si hubiésemos llegado a los 10 likes. Os recuerdo amigos lo que hicimos en el decimotercer capítulo que hicimos las dos misiones preparatorias del contrato de información que la primera que hicimos fue ubicación del búnker que en este caso localizamos la base de operaciones del director de Meriwader y buscamos cómo acceder al interior. Y después amigos hicimos la segunda y última misión preparatoria que era defensa que tenemos que buscar equipo para defendernos de las represalias del director de Meriwader que en este caso tuvimos un pequeño problema porque a nuestro amigo el maestro Serif Marcos se quedó completamente bugueado porque se supone que el agente 14 nos dijo de hacer una misión la hicimos, la fracasamos y se quedó nuestro gran amigo el maestro Serif Marcos bugueado por lo que nada más que pudimos robar solamente 2 de 3 defensas así que hoy amigos va a ser algo complicado el golpe pero con 2 defensas lo vamos a intentarlo. Bueno amigos, sigue el robo y fíltrate en la base del director de Meriwader roba los discos duros y llévaselos al cliente. Y como pago en este caso al jefe que soy yo pues nos van a dar amigos 170.000 dólares así que vamos a comenzar en 3, 2, 1, venga ya. Gracias por decirlo Raúl. De nada, tenía que decirlo, ya sabéis. Vamos a iniciar amigos. Bueno amigos, después vamos a seleccionar el siguiente contrato que a saber cuál será así que puede ser un contrato de los buenos o en este caso como tengamos que volver a repetir otro contrato me parto. ¿Y cuál es el último? No me acuerdo. Vale, en este caso... Ya no me acuerdo. Nos lo jugamos... No, quítate la puta así y ya, gilipolle. Ahora. Vale, pues nos lo jugamos con buscavidas, ¿vale? Directamente. Vale, en este caso el contrato de información. Marco ya se está uniendo. Bueno amigos, ya soy del nivel 121 por lo que ya puedo desbloquear amigos... Ya he desbloqueado amigos la minigun. Que en este caso no me lo voy a pillar porque sé que la minigun es algo caro. Y bueno David, vale pues vamos a comenzar ya amigos. Así que va a ser algo complicado hoy el golpe en este caso. Pero vamos a intentarlo. ¿Qué vas a decir? Quiero comentar Raúl que puedes poner el traje de piloto de atraco. Ah bueno, claro, verdad. Vale, pues en este caso voy a ir con la indumentaria de modo libre. Me voy a ponerme como siempre amigos. Pues la está, la táctica de camuflaje, claro. Y vamos a cogernos amigos como siempre lo baita el Gater S, ¿vale? Así que bueno, además vamos a comenzar. Yo voy a cogerlo ya, así que ya está. Ok, de vosotros los dos en este caso. Marcos con una indumentaria de piloto de carreras. No me lo pierdo. Perfecto. Bueno, ahora se acaba de cambiar la ropa. Yo voy a ir al final así de modo libre al final. Bueno, libre voy a estar. Así que bueno, vamos a comenzar amigos. Tenemos que ir al búnker. Recordad que tenemos que ir al búnker. Así que, bueno, no voy a hacer spoiler de lo que... Vale, creo que lo he dicho. Tenemos que ir al búnker, sí. Bueno, tenemos que ir al búnker amigos. Tenemos que ir al búnker. Yo no me acuerdo, yo no me acuerdo. Pues... Sí, 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 yo me acuerdo. Sí, 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 yo me acuerdo. Sí, 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 te acuerdas. Que ir al búnker, entrar, robar los discos duros. Van a venir luego lo del Merryweather a por nosotros. Tenemos que proteger a Percival, si no me acuerdo. Sí. O Percival, si no me acuerdo. Y... Que se metía dentro de la cabina, ¿no? Que se metía dentro de la cabina, sí. Y luego se muere que venía lo de Merryweather. Así que vamos a ver. A ver con qué coche aparecemos con el Tailgater S. Bueno amigos, tengo que decir una cosa. Y es que el coche que han puesto esta semana en la ruleta del casino es ni más ni menos que, amigos, el OVTailgater S. Ojito. Han metido ya por fin este cochazo en la ruleta del casino que probablemente, si tengo suerte, me puede llegar a tocar. Bueno, que... Raúl, tú primero, Raúl, tú primero. Bueno, vale. Vale, ok. Voy a poner este trago, vale, para no chocar. Vale, ok. Vamos con tú y yo ahí con vosotros. Vale, ok. Bueno, si hay para cambiarse, que no tengo ni idea. Sí, 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 hay para cambiarse. Sí, la... Yo, 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 Raúl, pensaba que mi coche corría más que el tuyo, tío. Ah, que es el mismo, pero tuneado. No, es el mismo, pero tuneado, sí. Hombre, luego, en este caso, sí, en caso de que... Ah, bueno, sí, verdad, coño, verdad, me salta la salida. Bueno, da igual, sí, en este caso puedo ir por donde pueda, ¿no? No, bueno, yo me metí por este lado, voy a ir por aquí, ¿eh? Vale, ok. Yo he ido por aquí, o sea, creo que podéis subir también por la parte de arriba. Vale, en este caso me sal... Vale, sí, 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 sí que puedo, sí que puedo. Puedo salir media por esta salida, si quiero. Sí, puedo irme por aquí. Da igual, me puedo ir por donde quiera en este caso. No mal, cuando estás conmigo, ¿no? Vale, yo me he ido al final por el otro lado, ¿eh? Me he ido por el camino de la prisión. Pero yo hagas igual, pero yo hagas igual, ¿eh? Sí, llego igual, llego... Llego igual. Ahora solamente tengo que seguirlo, girar a la izquierda... Otra hasta la izquierda y ya está. Joder, tío, me he chocado, tío, con la puta mierda de la... Vale, ok. Me giro por aquí, en este caso... Vale, creo que no sé quién está delante. Quién está delante, creo que Marcos, ¿no? Marcos, vale, sí. Yo me he chocado, yo me he chocado sin querer. Ahorita lo he dicho, que tengas por ahí cuidado, que a lo mejor por ahí te puedes... Bueno, si no... Ah, no, es por ahí puedes solas ver un guardia, ¿te acuerdas, no? Creo que sí, ¿no? Sí, hay un guardia por ahí de estos de los que se quedan forestales de estos. Vigilar la zona de la tierra. Te acuerdas, encima la misión de Franklin y Lamar, ¿te acuerdas? Lo hicimos tú y yo. Ah, sí, pero eso es por la... Ah, ya sé por qué zona... Ah, ya, 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 ya sé por dónde dices. Donde tenemos el... ¿Dónde está el búnker, se supone, no? Sí, sí. ¿Dónde está el búnker? ¿Dónde había un... Dónde venían uno de los guardias de seguridad? De este caso... Madre mía, la que me he salvado de pegarmela, amigos. Madre mía, la que me he salvado. Yo me estoy acordando ahora de la misión de Trevor, que era guardia forestal de... Con la coche de ese policía, ¿te acuerdas? De esa misión de este niño así loco. Ah, sí, la de... Ah, sí, la de... La de la... Ay, ¿cómo era? Creo que era la de Mod. Mude, no, como saben, era esta chica. La de Mod, creo. La gorda esta. La de Mod, Mod. La de Mod. Eso, Mod, eso. La de cazarecompensa, sí. Sí, sí. El espacio, ¿vale? En este caso. El espacio. Por cierto, como no os vengáis conmigo... Como no os vengáis ahora conmigo... Bueno, como no nos vengamos juntos en mi coche... Sí, sí. Después... Bueno, bueno... Es que os lo digo porque van a venir lo de Meriwader. Eh, conduzco yo. Conduzco yo. Vale, vale. Ah, recordad que si nos matan... Eh, no nos quitan vidas, pero... Pero no, pero nos matan... Pero no estamos... Está muerto uno. Los demás siguen. Sí, es verdad, sí. Sí, sí, sí. De eso sí me acuerdo. Pero si morimos no pasa nada porque... Eh, va a ser el apart... A lo mejor no morimos y todo, tú fijaréis. O a lo mejor se lo pasa, Marco. Tal vez te ocurra, Marco, te pasaste tú. Espera, voy a un momento. Vi a aparcar así el coche, en plan así. ¿Cómo has entrado ya? ¿Qué cojones? Sí, porque justo lo que he hecho... Bueno, yo creo que era un grupo. Ya, me da igual, eh. Me cago en la... ¡Hala! ¡Hala! ¿Pero por qué entramos con el coche? ¡Hala! ¿Por qué entramos con el coche? Es lo que no entiendo. ¡Hala! Yo no entro con el coche. Yo entré andando y tú también, Marco, ¿no? No, sí, 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 sí. Me vas a entrar... Yo entré con el coche. No es coña. Yo entré con el coche. Es muy raro. Yo Marco se me vas a entrar andando. Mejor para huir. Sí, mejor para huir. Mejor para huir, eh. Está liberado pero bien. Vale, cuidado que había... Había uno en la ametralladora. Así que cuidado, eh. No, puta. Vale, bueno, guay. Raúl, ¿te acuerdas de esto? Había también cañas de órbita. Bueno, no me voy a joder. Ah, sí, lo jodió de órbita. Sí, es verdad. Vale, ¿por dónde vamos, Raúl? ¿Por dónde vamos? Marcos, vántese por qué sigue. Aquí está el tío de Meriway de la esta, eh. Vale, adiós el de la torreta, eh. Adiós el de la torreta, eh. Adiós el de la torreta, por cierto, eh. Se puede coger el coche, punto. No, creo que no se podía, eh. Es por si... El barraje. El del barraje, creo. Sí, el de la torreta, digo. Espera. Espera, me robo yo un disco. Tengo aquí un disco duro, me lo robo yo si queréis. Ah, que son tres. Son tres. No, son cuatro, son cuatro. Son cuatro, son cuatro. Vale, ya me he robado el primero ya, eh. Me he robado el primer disco duro, eh. Vale, me mata el, cabrón. Mate. David, ¿sabéis que puedes hacer la croqueta, no? Sí. Buena, Marcos. Yo voy a curarme, vale, voy a curarme. Vale, lo demás estaba creo que uno donde... La galería de tiros, si mal no me acuerdo, vale. Ah, y ojito, hablando, amigo. Ah, y ojito, amigos. Hablando de la galería de tiros, eh... Tenía una oferta para pillarme el bu... Hacer la mejora del bunker y me lo he pillado. Este del bunker, este... Así, esta del bunker está mejor. Vale, creo que voy a ir a jugar por el segundo, eh. ¡Eh, he encontrado un cañón, órbita! ¡He encontrado! Vale, tengo aquí otro, eh. ¿Has encontrado un cañón? Vale, tengo aquí otro, eh, David. Un pavo, no hay un pavo, he echado cuidado. Vale, yo aquí tengo uno. Vale, espera. Bueno, no hay un pavo aquí al lado, me cago la hostia. Tengo aquí otro, tengo aquí otro, eh. Tengo aquí un pavo, eh. No es coña, tengo aquí ahí uno. Estoy muerto. Bueno, yo me ocupo, yo me ocupo. Vale, robo yo el disco duro. Estoy muerto. No sé si tienes un cañón, órbita, está... Me están disparando. Vale. ¡Toma! Buenísimo, Marcos, eh. Vale, tranqui. ¡Amo este cañón! Lo amo. Vale, pues se supone que había una manera de conseguirlo en el GTA, eh. Vale, queda un disco duro. No sé qué lo va a coger. ¡Me da igual que lo coja! Yo llevo ya dos discos duros. Si quieres coger o lo... ¿Qué se lo coja? Vale, vale, me lo cojo yo. Me lo cojo yo, pero me lo cojo yo, cubrime a mí, cubrime a mí. Espérate. No, me lo cojo yo si quieres, me lo cojo yo. O tú si quieres, Marcos, me da igual. Me lo cojo yo, me lo cojo yo, Marcos. Yo no he cogido nada, yo no he cogido nada, coño. Vale, vale, cogetelo tú, te lo dejamos a ti. Venga, va, cogetelo, Marcos. No tienes ninguno. Espera. No, no hay otro aquí al fondo, espérate. Me lo han matado, ya, ya, ya. Fuera, ya está fuera. Aparece otro, aparece otro, aparece otro. Vale, ya, ya, fuera. Qué pesado, tío, qué pesadillo. Vale, vámonos a coche, vámonos a mi coche. Vale, vámonos, vámonos. Espérate, 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 espérate. Espérate, 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 que ya estoy saliendo. Espérate. Cuidado por eso. Viene uno, viene otro. Corre, corre, vámonos. Ah, qué es, tío. Que es aquí, que es aquí. Al coche, al coche, a mi coche. ¿Dónde el culo? Marcos, vamos. No. ¿Qué ha pasado ahí, mi coche? Que no se salía andando. No se salía andando. Como se salía andando, me parto. Eh, bueno, tu coche está a la otra punta. Ah, no, no, está aquí. No, está aquí en tu coche. Vale, espera. No, no, eh, no, no, déjame, déjame conducir. Subiros, 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 subiros a mi coche, va. Vámonos, gente, vámonos. A Elise en Island. Vale, Bob. Próxima parada de Elise en Island. Vámonos. César de chulo. Hoy lo cocina. Vámonos, gente, vámonos. Tenemos ya esto ya, eh. Tenemos ya los discos duros. Nos direjemos a Elise en Island. Eh, Raúl, que no se se dice en tu vídeo de Batman que me he fiojado que pronto la siguiente... Bueno, sería la siguiente episodio, ¿no? Sería, bueno. Es la segunda parte, ¿no? Eh, ¿cuál? De Batman, que es el Arkham City. Sí, lo he dicho. Lo has dicho en tu canal. Lo has dicho. No, vale, vale. Sí, creo que sí lo he dicho, carajo. Sí, lo he dicho, el Arkham City. No me acuerdo. Sí, creo que lo he... Sí, sí, lo he dicho, lo he dicho. Sí, que lo empezaremos muy pronto, sí. Lo empezaremos muy pronto, sí. Rostal, si estás escuchando este vídeo, crea el TeleCity. ¿El qué? ¿Qué, qué, Marco? ¿Qué? Rostal, si estás viendo este vídeo, por favor pon algún DLC que ha dicho Raúl. ¿Cómo? Pero qué DLC que he dicho, Marco, no he hecho ningún DLC. No me he dicho ningún DLC. El TeleCity. El TeleCity. Que no, 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 no. Ah, DelivertyCity. Ah, DelivertyCity. Ah, sí. Si estás escuchando a Rostal eso, si lo... Suscríbete a Rostal, si estás haciendo esto. No creo, eh. Rostal, creo que tiene un millón y pibe también de seguidores, no más. No sé cuántos tiene. Oh, cuidado. Uy. Bueno, tenemos a nuestros amigos los helicuétanos atrás. Y un colegante. Tenemos a todos los helicuétanos, eh. Tenemos a todos los helicuétanos, eh. No, me mata, me mata. No, puto. Este David está muerto. No, casi. Marcos, al conductor. Uno fuera, uno fuera. Estoy pagando las ruedas. Vale, 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 vale. Fuera ruedas. Vale, 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 vale. Un pavo fuera. Ya resbalado. Vale, 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 vale. Estamos sufriendo, eh. Estamos sufriendo, eh. Estamos sufriendo, amigos. Estamos sufriendo. Va, 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 va. Vale, me estoy quedando. Tengo un pequeño problema. Y es que me estoy quedando... Sin apenas aperitivos. Pero me da juego. Creo que es un buzzard. Eso, ¿crees que es un buzzard de ataque? Es un buzzard. Pero esto solo era el golpe. Ah, no, solo tenemos que ir a ella hasta por culo. Es verdad. ¿Te acuerdas? Que te habías tosido de no me jodas. Es verdad, es verdad. Que ahora he defendido ahora al pavo. Que ahora he defendido ahora al pavo. Ahora he defendido al que está allí, ¿sabes? Al hacker, ¿sabes? Es complicado. A lo mejor morimos, eh. Tranqui. Pero también hay cosas aquí. ¿Tú crees? La metralladora, la metralladora... Ah, la verdad es que está el lanzacuete. Sí, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? No, no, no. A ver, menos el insurgent que no estaba. Menos el insurgent que no está. Recordad, el insurgent no estaba. Así que... Vale, vale, una cosa. ¿Quién se ha pillado la minigun? ¿Quién se ha pillado el fusil este? ¿Y quién se ha pillado lanzacuetes? Yo prefiero el fusil este térmico. Si me queréis dame a mí el lanzacuete, a lo mejor el lanzacuete soy bueno. Pero tienes que ir cogiendo balas, tienes que irte ahí todo el rato. Tú si quieres la minigano, tú más conseguís el lanzacuete es lo que queréis vosotros. Vale, me da igual, eh. Me cojo un fusil térmico, ¿vale? Cuidado. Mejor de mi reguade. ¡Hala, tío! ¡Hala! Ha habido un bug ahí. Estoy muerto, estoy muerto. Pero David, David, David aperitivos. Ya, ya, ya. Ya me estoy pelando. Hostia, el coche, tío. Vale, mira el coche, mira el coche. Está tocadísimo, eh. Está tocadísimo el coche. Raúl, te podías haber ahorrado e irte por ahí enfrente y partir de esa mente de derecho. Ah, ya, ya lo sé. Ya lo sé. Pero es que me tengo que ir por otro lado, ¿sabes? Tranqui, si ya no queda nada. Nos quedan mil metros. Nos queda un kilómetro ya, eh. Si el helicóptero hay que matar a los de fuego. Nos quedan metros. ¿Te quedan tres inmuniciones? Yo también, yo también. Tengo que ir a marcar que yo también. Ahora lo marcamos a gente. ¿Qué es el cargador? Bueno, mejor bombas no lanzamos mejor. Vale, aguantad, aguantad. Tengo blindaje súper pesado. ¿Eh? Yo también. Que mejor bombas no lanzamos. Mejor. Sí, mejor, mejor. Ve con Abby Swordsman. Ahora sí, ahora sí. Tu equipo ha llegado a una ubicación. Venga. Venga, anda. Entonces, los discos duros. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por saco! Marcos, vamos. Vamos, Marcos. Eh, Marcos, tú me coge el fusil, ¿vale? Vale. Hay que protegerle, eh. Vale, eh. Meto los discos duros. Preparaos desde ya. 3, 2, 1. No, no, no. Me coge y yo lanzo a cuatro. Me mejor. Son dos balas, eh. Vale, tranqui. Marcos, espera, Marcos. Espera, Marcos. Espera, espera. Espera, caro, co, esto. Marcos, espera. Vale, cuando queráis ya, eh. Se está cargando ya. Así que hay que hacerlo. Hay que hacerlo desde ya, eh. ¡Fuego! ¡Fuego a discreción! Avisuarsman. Vale, tengo que proteger a amigos. Avisuarsman ha comenzado ya a cargar los discos duros, ¿vale? Cuidado ahora, eh. Yo estoy protegiendo aquí al pavo, eh. Me quedo aquí protegiendo al pavo, eh. ¡Llínele! ¡Llínele! Ha llenado esta ahí, eh. Vale, está empezado a llegar, está empezado a llegar, eh. Lo de mi arriba está empezado a llegar, eh. Un pavo arriba y va a estar fuera. Cuidado. Los armamentos robados. Mario y Wade están guardados cerca, va. Raúl, Raúl, vete aquí detrás. Por... ¡Uy! ¿A qué, a qué, qué? ¿Qué cojo? Aquí, aquí. La minigun. Cójate tu la minigun. Corre. Bueno, voy a por la minigun. Voy a por la minigun. Pero hay que proteger al pavo ese, ¿no? Vale, vale. Déjame lanzo a cohetes. Vale, cojo. ¡No! Déjame. Te he cogido lanzo a cohetes. De igual, de igual. Espera, ¿podés soltar el arma? Te lo suelto, te lo suelto. Toma. Te lo suelto, ¿no? Toma. Ahí va. Sí, disfruta. No, eh. Vale, está. Cójate, lo cogete, lo cogete, lo cogete y lanza. Toma. Toma, espera. Te lo suelto, eh. Te lo ha suelto. Yo, yo, te lo ha suelto. Te lo ha suelto, ya. El que, el que. Sí, que estoy aquí, que estoy aquí, estoy aquí. Ya, ya, ya. Bueno, te voy a suelto a la minigun, pero ya la tienes. O sea, ya da igual. Bueno, estoy cargando a saco. Paco, es el helicóptero, el helicueta no. El helicueta no, corre, helicueta no. ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Ay, chabón, lo que he destrozado ahí! Madre mía, vamos, vamos, vamos. ¡Dios, soy un titán! ¡Soy un matón titán! ¡Madre mía, soy! ¡No, soy el juger! ¡Soy el juger, no! ¡Soy el juger, no! ¡Soy un juger! ¡Soy el juger, no! ¡Soy el juger, no! ¡Aquí, aquí soy el juger! ¡Soy el juger! ¡Ojo! ¡Helo, helicueta no aquí! ¡Cuidado, amigo, la madre de ahí! ¡Vale, helicueta no fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate! ¡Fuera de combate, eh! ¡Guate de helicueta, eh! ¡Guate de helicueta, eh! Vale, cuidado, que puedo venir ahora insurgen de... De esto, de Mary Wade, ¿eh? ¡Buala, chabas! ¿Cuántos policías nos quedan? Vale, espera, un momento. ¿Qué? Espera, un momento. Venga, fuera. Vale, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro, viene otro. Otro helicueta, viene otro helicueta, eh. Vale, ojo, vale, vamos bien, eh. ¡Vamos bien de momento! ¡Vamos bien, ojo! ¡Ojo, eh! ¡Vamos bien, vamos bien, vamos bien, vamos bien! Vale, viene, le tengo, le tengo, le tengo a tiro, le tengo a tiro, le tengo a tiro! ¡Helicueta no fuera de combate antes de que llegara! Cuidado, que viene ahora los, vienen los insurgen, vienen los insurgen ahora. Vienen los insurgen por ahí, eh. Vienen los insurgen. Le tengo ahí. Vale, fuera de... Vale, otro helicueta. Le tengo al punto de mira, le tengo... A ver si le tengo al punto de mira. Vale, pero dejar ahí. Le tengo ya al punto de mira, le tengo al punto de mira de lejos. Espera, le tengo al punto de mira. A que llega, a que le doy, a que le doy, a que le doy, a que le doy. A que le doy A que le doy el helicóptero Helicóptero para el combate Vámonos Cuidado ¡Hala! He muerto No, David ha muerto ¡Hala! Está armado Está armado, tú Está armado Cuidado Se puede subir también Pero está incendiado Viene otro helicóptero, eh Viene otro helicóptero por ahí ¡Cuidado! Dios ¡Hala! ¡Hala! Le hice casi la palma Vienen dos helicópteros Por ahí, eh Vienen dos Vienen dos helicópteros Ven de lejos Vienen de lejos Vienen de lejos No sé si pobre contra todos Eh Recuerda que ya tengo aquí un este ¡Eh! Me están tirando ¡Viene un coche! ¡Viene un coche! Pues ya sabéis, gente Venga Venga Tienes un coche aquí, Raúl Un coche de torreta Espérate Que voy a poner un blindaje súper pesado Porque tengo un blindaje Helicóptero fuera ¡Helicóptero! ¡Eh! 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 Además me había dado Es que Bueno, no lo pasamos No lo pasamos No lo pasamos No lo pasamos A la primera Ojo Y a la primerita Gente Madre mía Hoy el decimo cuarto Es para reventarla Muchos likes Madre mía Ojo Vale, ya está Adiós Muy buenas No lo hemos completado No lo hemos completado El golpe Tienes un coche Tienes un coche aquí blindaje Con torreta Ya, pero ¿Qué más da? Cuidado por Mary Wade Vamos Hay que eliminarles Hay que eliminarles Hay que eliminarles Ya me ocupo Hay que eliminarles Hay que eliminar Hay que eliminar Queda solamente eliminar El resto de los enemigos ¡Eh! Espartaco Adiós al helicóptero Gente Venga No, no, no Si la va a palmar La palma del helicóptero Uno de los guardias Que está aquí Fuera Fuera Cuidado ahora, eh Para ver Abajo la etapa armado Claro No, conduce Tuve la etapa Pero en este caso Me voy a machacar aquí Con el este Tú, eh Me voy a machacar aquí Con el este Venga, fuera ¿Dónde está el tío? Vale Me quedan 6.559 De munición Eh, 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 eh Ya acabó Ya, ya está Ya está Quedan dos, eh ¿Qué hay entre este coche? El tamo armado Os quedan tres Os quedan tres Hay aquí una arriba Una afuera ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí arriba Donde estoy yo Arriba ¿Dónde estás tú? Arriba Aquí Ah, vale Ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto Ve con Abby Swartzman Ya está Trabajé con Abby Swartzman Ya, eh Se acabó Voy con Abby Swartzman Hala Pues a ver ahora Cómo finalizamos Amigos Me quito esto Ha sido espeluznante Gracias Y ya que hay munición Ah, a que Ve a balas aquí Ve a balas ahí No, no Sin darnos cuenta Bueno Pero ya está Completado Chicos Vamos a ver Ah, te la han entregado A ti Que potra David Te la han entregado A ti Bueno, da igual Pero la verdad Que ha estado Guapísimo Pero te van a A ti Si Cuánto me da Hola 153 mil dólares Mandado 153 mil Bueno, euros no Dólares A vosotros creo que 50 mil dólares Si más no me he equivocado ¿No? Si 50 mil dólares Si Vale, entonces bien Entonces bien ¿No? Entonces bien Si Pues nada Pues ahora No vamos a dirigirnos Amigos Al taller ¿Vale? Y vamos a escoger Amigos El siguiente contrato ¿Vale? Si más no me acuerdo Ya es el séptimo O octavo No me acuerdo ¿Y cuántos faltan? ¿Cuántos faltan, Raúl? ¿Cuántos faltan? Pues como mínimo Ya nos quedan dos El de la SECU O Como salga ya O como salga el otro El de Unión Depositoria Hay que hacerlo, eh Nos va a dar igual Es verdad Es verdad Bueno 153 mil dólares Y 50 mil dólares A vosotros dos Vale Pues en este caso 153 mil dólares 153 mil dólares Mandado En este caso Vale Pues nos vamos a dirigir Nos vamos a dirigir Los amigos Al Bueno Como se dice Nos vamos a dirigir Nos amigos Al taller Al taller Vale He pedido la opresora Y BK2 A ver si me la entregan Y 75 mil dólares Que me acaban de dar Ahora mismo De lujo De luz, eh De luz De luz El dinero que me han dado, eh Raúl Me vi contigo Si tienes un coche Si no Yo me llevo uno Eh David Ve conmigo el esparro Aunque tengo aquí Ah Tienes el esparro, güey Hola, hola, hola ¿Dónde estás? ¿Dónde está el vehículo, tú? Vale, vale, ya te he visto Ya te he visto Vale, vale Ay, qué pena A ver si me va a saber Con las felices Quiere subir conmigo, Raúl Quiere subir también Yo subiría Eh, mira Que le den a La opresor Porque es que Yo, que Es que no sé qué pasa Que la opresor Eh, no me deja Ah, porque me la han entregado A toda por Me la han entregado Pero Pero, tío Se ha dejado más que tierra Me lo ha dicho Marcos a mí antes Marcos Déjale Anda Súbete tú Anda, déjate tú Anda Anda Anda, sube Te lo dejes a que Lo dejes a que el jefe en tierra Si no se expulsa Si no os despido Es que mira Es que la opresor La opresor MK2 Me la han enviado A tomar por Me la han enviado A tomar por culo ¿Sabes? Voy a pagar Voy a pagar la admisora Para no tener Problemas con el copyright Así que El contrato de información 800 RP Como premio Me han dado Vale, pues en este caso Pues déjame ajustar la puerta Marco Si te parece bien Si te parece bien Déjame la puerta ya Pues ya está Un contrato menos Vale, parate aquí Rato tengas la Cossack Para tener Sparrow A ver El Sparrow A ver Para pillarme el Cossack Me lo pillaré Con dos millones ¿Sabes? Luego ya el Sparrow Me lo pillaré Para más adelante ¿Sabes? Pues David Te invito ahora ¿Vale? Al taller Vale Por si no voy yo Igual No, ya No, si ya hemos llegado Ya Marcos y yo Ya hemos llegado Ya hemos llegado Así que Pues nada Pues te voy a invitarte Ya ahora ¿Sabes? Te invitamos Y nos lo quitamos En medio ya Vale Te invito al taller ya ¿Vale? Así que Ya está Bueno amigos Pues os voy a enseñar Tengo amigos En este caso Eh Unos vehículos Tengo un nuevo vehículo Que os lo voy a enseñar En primicia amigos Y es que se supone Que amigos He vendido El He vendido el Fagaloa Que en este caso Pues bueno El Fagaloa Es un coche Que tiramos justo aquí Que tiramos justo aquí Y le he puesto aquí El Ruiner Luego El Torero El Sabestrallar Amigos Me he pillado El Vapid Peyote El Vapid Peyote Aunque Bueno Es un coche Que en este caso Es un Lowrider En este caso La verdad Que no está nada mal El coche Pero que en este caso El coche Bueno Es un Es clásico La verdad Que no No es gran cosa Pero la verdad Que amigos Me lo he pillado Me lo he pillado Ya Si Pero me lo he pillado Amigos Me lo he pillado gratis En este caso Y vamos a ver El siguiente contrato Cuál es Así que no me hagas spoiler David Y cuál va a ser El siguiente contrato Que no quiero verlo Vamos a ver Ahí Tengo unos coches Era justamente El que tú dijiste El que vamos a hacer El siguiente Bueno Me gusta a mí también Hostias Bueno La que he dicho Ay El séptimo contrato Bueno Amigos Se vuelve a repetir Dos contratos Que ya hemos hecho Y es el acuerdo De super dólares Y el contrato De la prisión Pero ojito amigos Porque el séptimo contrato Ya puede ser Pues no se espera A tu momento Pues tenemos un problema Como no hagamos El contrato de la prisión Ya lo hicimos Pero Probablemente amigos El séptimo contrato Ya sé cuál va a ser Y va a ser el siguiente Amigos Porque este El séptimo contrato Iba a ser Pensaba que iba a ser El contrato de la SECU Que es uno Que es uno De los Que yo quería Es uno de los Contratos Que yo quería Obtener en este caso Pero amigos En este caso Vamos a obtener El siguiente Vamos a hacer amigos El séptimo contrato Que va a ser este caso Iba a ser Para finalizar la serie Quería hacer El contrato De la Unión Depositori Que ya lo hicimos Lo que sería El golpe En este caso Ya Y que tenemos que hacer amigos El contrato De la Unión Depositori El séptimo contrato Va a ser amigos El contrato De la Unión Depositori Que que tenemos que hacer amigos Atraca El Unión Depositori Y roba los lingotes De su cámara Acorazada Así que Podemos iniciar El séptimo contrato Que va a ser amigos El contrato De la Unión Depositori Vamos a ver De la Unión Depositori Que ha pasado No nada No pasa nada Que estoy viendo Esto Lo del contrato Y tal Bueno amigos Pues tenemos Las dos misiones Preparatorias Del contrato De la Unión Depositori Uno de los contratos Que ya hicimos En este caso Bueno no llegamos A hacer el contrato Pero lo que hicimos amigos Fue El Fue Lo que sería directamente El golpe Que en este caso Que ya os acordáis Que en este vídeo Pues Nos pillamos amigos El apartamento Que El apartamento Eclipse Towers Que es el que tenemos Ahora mismo Así que Y bueno amigos Pues Tenemos las dos misiones Preparatorias Del contrato De la Unión Depositori Que son las siguientes Tarjeta Del ascensor Obtén La tarjeta Del ascensor De un hombre De negocios Para acceder A la cámara Acorazada Y la segunda Y última misión Preparatoria Que tenemos amigos Es código De la cámara Acorazada Busca Información Para chantajear Al gerente Del banco Por el código De la cámara Ojito amigos Y ya por último Se viene El robo Fuerza La cámara Acorazada De la Unión Depositori Roba el cargamento De oro Y llévaselo Al cliente Y ojito Como pago amigos Que en este caso Es que se le dan al jefe Que es a mi en este caso Nos pueden dar Ni más ni menos Que 300.000 dólares Ojito amigos Porque El contrato De la Unión Depositori Es uno de los pagos Que más me suelen dar De todos los contratos Del taller En este caso Ese es mi favorito Y además Es el favorito De Marcos De Marcos En este caso Por eso creo que Lo he escogido No tenía otra elección Pero bueno Al final Lo he tenido que escogerlo Pero bueno Es que me acuerdo Cuando cogimos el helicóptero Y nos escapamos A todos Cagando leches Bueno si Que luego Nos escondimos En el túnel del metro Bueno si La verdad que La huida Va a ser Al túnel del metro Porque yo como ya me lo conozco Esa misión Pues ya está El golpe Como hicimos El golpe Pero lo puedo hacer fácilmente Bueno amigos Pues vamos a dar Por finalizado El decimocuarto capítulo De la serie De las misiones del taller Que espero que lo rebetéis A muchos likes Nos lo merecemos amigos Que hoy En el decimocuarto capítulo Lo que hemos hecho amigos Es el robo Del contrato de información En el cual amigos Nos hemos dirigido Al búnker Una vez que Una vez que Vimos Una vez en el búnker Hemos robado Los discos duros Al robar los discos duros Los hemos dirigido A Elysian Island Donde se encontraba Avis Swartzman Lo que hemos hecho Es poner los discos duros Y proteger a Avis Swartzman Para que cargara Los discos duros Y tal Y hemos eliminado A los Bueno a los En este caso A los de A los de Merriweider Que en este caso Se aproximaban y tal Y los hemos ido Matándolos a todos La verdad que Le hemos hecho a la primera Y si que hubiera Ningún problema Y la verdad amigos Que luego Una vez que ya hemos hecho La misión Y todo Una vez que nos hemos Completado el golpe Nos hemos dirigido Al taller Y hemos escogido Amigos El séptimo contrato Que es Ni más ni menos Bueno se ha enseñado El coche El papi peyote Que tengo Y amigos Hemos escogido El séptimo contrato Del taller Que en este caso Amigos Es el contrato De la Unión Depositoria Cogito amigos Que este contrato Es uno de los Que más Que es uno de los Que más pago Me van a dar Que más pago Que me dan En este caso Y es ni más ni menos Que 300.000 dólares Que en este caso Pues tenemos Que ir al contrato De la Unión Ir al Banco De la Unión Depositoria A robar el oro Que hay en la cámara Corazada Y de ahí En este caso Puede dárselo Al cliente Pero eso amigos Mañana Domingo 17 de abril En el decimo quinto Capítulo De la serie De las misiones De taller Vais a tener amigos Las dos misiones Preparatorias Del contrato De la Unión Depositoria En el cual haremos La de tarjeta De las dos misiones Preparatorias La de tarjeta Del ascensor Y el código De la cámara Acorazada Y bueno Doy las gracias Una vez más A mis amigos Spiderguiri Que voy a dejar El canal De mi gran amigo Spiderguiri Tanto en la descripción Como en los comentarios Y a mi gran amigo El maestro Seriz Marcos También por ayudarme Una vez más Así que quería decir algo A finalizar Pues Muchísimas Muchas gracias Porque Nos hemos esforzado Cargando Todos estos Todos estos enemigos Pues si amigos Bueno amigos Pues nos vemos mañana Domingo 17 de abril En el Bueno En el decimo octavo Capítulo De la serie De Batman Arkham Asylum Y por la tarde Amigos Vais a tener El decimo quinto Capítulo De la serie De las misiones De taller Con amigos Haremos las dos Misiones preparatorias Del contrato Del Union Depository Y adiós Chao Adiós Vais a tener Reset Quintae Ese